Hola, mi nombre es Helen Cano, soy la fundadora de Jerez Singles Centrum. Les voy a hablar un poco sobre mí. Nací en Medellín, Colombia, me crié y estudié en Nueva York y viví más de 35 años. Y tuve tres hermosos hijos, dos mujeres y un varón. En Nueva York trabajé enseñando inglés a las personas recién llegadas que no hablan inglés de otros países. Es mi vocación y me fascina enseñar. En el momento vivo en Colombia y estoy retirada. Y fundé mi centro de inglés en Medellín y llevo enseñando hace nueve años. Así como les enseño a mis alumnos, también les voy a enseñar a ustedes cómo leer, escribir y lo más importante, comprender y pronunciar las palabras correctamente. De otra vez en privado, en grupos en línea y en mi centro en Medellín. Aquí en Helen Singles Centrum, nuestro compromiso con ustedes es a que aprendan a hablar fluidamente el inglés. Gracias y espero verlos muy pronto. Adiós. Hello, my name is Helen Cano. I'm the founder of Helen Singles Centrum. I'm going to tell you a little bit about myself. I was born in Colombia and I was raised in New York. I lived and studied there for more than 35 years. I have three great children, two daughters and a son. In New York, I worked teaching English to non-native speakers that came from other countries. It's my vocation. I just love to teach. At the moment, I'm retired and live in Colombia and I have been teaching in Medellín for over nine years. As I teach my students, I will teach you how to read, write and most important, to understand and pronounce the words correctly. I teach in private or in groups online or at my center in Medellín. Here at Helen Singles Centrum, our commitment to you is for you to learn how to talk fluently in English. Thank you and hope to see you soon. Goodbye.